Bueno, entonces el café lo dejamos para otro día. Ah, ok. Muy bien. Me parece bien. Pero dejémoslo para otro día. Sí. Sí. ¿Vos vivís por acá? Sí, en esa librería. Ah, mirá qué bien. No, te pregunto, digo, me encantaría poder venir un día a visitarte. ¿No? Sí. Bueno, podemos hacer otra cosa, si no. Lo que vos digas. Cuatro, cinco, siete, siete. ¿No te acordás de tu teléfono? Me pareció, ¿no? Ay, no, nada que ver. ¿Cómo no me voy a acordar de mi teléfono? Mi teléfono. Hace años que lo tengo. Es... Cin... Cinco... Bien, bien. Entonces, ¿es amo? Sí. Perfecto. Bueno, chao. Adiós. Chao. Chao.